que por la máscara si está bien buenos días buenos días aquí estamos echando las ganas como siempre hoy es sábado necesitamos la venta porque vamos a salir de viaje esta semana ya va llegando a la gente como vean ustedes el puesto siempre está chingón como debe de estar ahora tenemos el sustan pájaros fui pu 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 cabrón no me vais a estar asustando a los clientes o si no está matamos aquí mismo entonces vamos a ver qué sale porque la verdad necesitamos la venta aquí porque si no hay venta no compramos este fin de semana y necesitamos salir a comprar entonces vamos a ver qué sale qué sale aquí le echando las ganas como siempre pues si hay gente pues no he llegado mucha gente al espacio pues ni modo tenemos que echarle las ganas y vender 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 preguntan precios buenos precios señor buenos precios bien bueno this come out on the video buying something no pues ni modo ni modo ahí está la guardia cuidando el changarro para que no nos roben ahí va ahí va el changarro la guardia como siempre pregunta precios aquí estamos ni modo le seguimos nos vamos a ir al baño porque nos anda del baño o para que vean ustedes un poco aquí como están escarate flea market aquí en opaso texas y vamos a ver qué tal está verdad porque no sabemos ustedes no conocen aquí está el puesto de mi hijo dando todo a dólar a dólar hombre a ver qué le sale a mi para dólar ya está aquí su mesa de herramienta como están viendo ustedes sus extractores tiene un poco de todo mi hijo aquí en escarate puedes encontrar ropa puedes comprar cosas nuevas puedes encontrar cosas usadas hay de todo que no zapatos zapatos hoy día navajas mira todas las navajas que padres están los perfumes hay perfumes hoy hoy día mi toro herramienta y vamos a llegar a un puesto de herramienta hay gente hay mucha gente qué tal señor cómo vamos bien bien qué pasó hombre quién andan regañado ahora así está mejor es navidad para que floje el cheque claro que sí nos vamos a dar una vuelta lo bueno que esta semana vamos a salir de compras y a ver qué sale a ver qué sale bueno ya llegamos al baño y la baje mucho vale o madres ni modo vamos a ver pues ni modo ni modo no grabamos mucho ahora que es domingo porque si estaba bien despacio pues sí es así es como están viendo ustedes así que ya estamos grabando a esta martini baby que apenas llegó a trabajar como les digo con mi modo al echarle las ganas como siempre que martini quiero mandarle un saludo a vicente luna de tijuana que como friega que te mandó que felicidades que porque te miran el youtube quizás como si fueras alguien importante saludos a vicente luna de tijuana en la rosa de tijuana cuídense ya oyeron el pinche martini baby mandando saludos yo creo que le debe dinero no me dieron dinero estoy acumulando a cinco dólares el saludo cuando vaya a tijuana ahora le tiene unos 100 dólares acumulados ahí ya oíste entonces no me despido todavía porque mañana le vamos a seguir a la venta mañana vamos a rematar vamos a echar las ganas vamos a descansar temprano y vamos a ver qué sale mañana chido te pasó donde te escondes yo imagino pues donde la cárcel ya tenías mucho que te gustó verte pues ahí escríbete a mi canal de youtube la vida de las segundas puedes ver todo la vida de las segundas ok posible ahí donde te dan la alameda si ponía en el teléfono puedes ver todos mis vídeos si déjame si porque así ya vas a saber todo lo que tenemos en oferta y todo ahí estás en youtube no aquí lo agarré y luego ya lo agarré ok si tómale un poco sonríe porque ya se quebró el teléfono a ti buenos días buenos días aquí estamos le echando las ganas hoy es domingo necesitamos vender lo más que se pueda porque salimos de viaje hoy a comprar mercancía y vamos a comprar lo más que se pueda entonces entre más venta más compramos entonces vamos a delecharle las ganas como siempre a ver que sale listo que fue que fue dime para darle buen precio nada más eso 10 bolas más barato que la carne de gato hombre estas madres usualmente son universales va a quedar pelada si pase pase si no todos son iguales no más tenías esta güey entre todos esos madres no es que el domingo se va todo no el domingo o el sábado no ayer no por eso para domingo ya no hay ni madre no por el sábado y viernes vente el viernes todo de estas no trae dos todos de ahí están en esa mesa debe de ver hasta allá al final en esa mesa donde está ella buenos precios buenos precios en cinco señor sí sí pues a ver cómo va pues primero me tengo que ser mexicano no si te creo entonces aquí estamos le echando las ganas el patrón anda en el baño se enfermó el menudo de aquí se enfermó buenos precios todo tiene garantía todo tiene garantía pregunta precios en 20 dólares con garantía señor damos mejor garantía que walmart y home depot garantía de tres cuadras tres cuadras ya no no de cuatro cuadras señor de cuatro cuadras pregunta precios aquí estamos buenos precios en cuatro dólares antes que venga el dueño señora cómprale unos guantes al pobre señor para que haga algo en la casa no así ya no bueno cómpraselos a la señora señor buenos precios buenos precios esos los tengan de especial son tres pares tres pares de guantes seis dólares vámonos para que no me regañas la señora paga la señora paga buenos precios buenos precios llévetelo en cinco señor vámonos más barato que la carne de gato hombre vámonos no sé si todavía hay así había porque amor ya se acabaron no echando las ganas preguntan precios preguntan precios aquí estamos pues así es el negocio así es el negocio creo que ya encontró una es un nivel señor y la tenemos bien barato 150 dólares señor todo con garantía señor buenos precios señor buenos precios esto no sirve lo más seguro a lo mejor está amarrada la tienes que abrir o te la damos barato si la quieres abrir a ver si queda te la dejo en tres dólares ya si no la puedes no no sé si no la puedes arreglar te regresamos los tres señor ahí tengo nuevos ahí nuevos hombre mira en su paquete y todo hombre 8 dólares vámonos por todas las está completo $8 por toda la caja ahí me avisan ok buenos precios buenos precios no encontraron la tapa pues que le ponga pegamento vámonos barato señor barato ok ok ahí te va este 10 y aquí te va 2 ok gracias ahí tengo las pistolas en 25 señor vámonos en 25 señor buenos precios buenos precios ahí están los bluetooth señor en 20 dólares 20 dólares señor estamos echando ganas porque necesitamos billetes qué tal señor cómo vamos trabajando garantizado señor todo le puedo calar madre echando todas las ganas que se pueda ya terminamos el día aquí estamos chingándole recogiendo y ni modo pues ni modo estuvo despacio esta semana lo chido que vamos a salir de compras y a ver qué sale en las compras la verdad estamos bien agradecidos por por todos que ven el canal todos los que se escriben todos los que se apuntan y aquí estamos nada más que este cabrón no sabe cachar y soy el único que sepa cachar aquí bueno síganle de ahí sigo grabando entonces como están viendo ustedes aquí estamos limpiando tenemos que dejar el lugar limpio así como me lo dan todavía falta mucho pues la verdad estamos bien felices que tenemos la oportunidad de salir a comprar ahora vamos a ver si podemos comprar lo máximo como siempre vamos a grabar lo que estamos comprando y como les dije estoy bien agradecido por todos que ven mi canal los que se escriben los que me saludan y pues seguirle entonces yo creo que el jueves subo el video lo que vamos a tener jueves o miércoles dependiendo cuánto tiempo nos tardamos lo que compramos y lo del viaje entonces las quiero decir a todos gracias por todo y ahí estamos para la otra chido chido